Yo entro aquí a las 6 de la mañana y a las 8 tengo 20 despachos listos. Ahora, este cafetito no lo perdono. En Nochevieja descansaré. ¿Me vienen 12 a cenar a casa? ¿Un dineral? ¡Qué va! Es cuestión de organizarse. Estamos con todas esas mujeres que cada día consiguen un mundo. Estamos intentando que para ti cada día sea más fácil. Con día ganas tú.